Es una crisis en comunidades a través de nuestro estado, tal vez en tu propio vecindario. En Maryland, las muertes por drogas mezcladas con fentanilo están sucediendo en tazas alarmantes. El fentanilo es una droga sintética que no se puede ver, saborear u oler. Una pequeña cantidad del tamaño de algunos granos de sal puede ser mortal. Mezclada con otras drogas, el fentanilo aumenta el riesgo de una sobredosis. ¿Conoces a alguien en riesgo? Hay esperanza. Para más información, visita BeforeItstoolatemd.org o llama a 2-1-1 y presiona 1.